Hola que tal amigos y amigas, el día de hoy los voy a llevar por el pueblo de Chiquimulía Santa Rosa No se pueden perder este video porque los va a hacer reír o llorar Bueno amigos allá viene la camioneta, a ver si no me regaña el chofer por subirme grabando Como pueden ver en estos momentos vamos en una camioneta, este tipo de naves solo existen en Chiquimulía Santa Rosa Vamos acompáñenme en el recorrido a ver que pasa Bueno amigos en estos momentos nos dirigimos al final de la Corona 1 Porque nos vamos a encontrar a un señor que sabe un poco de la historia de Chiquimulía Y nos va a interpretar algunas canciones de Chiquimulía Digamos Bueno amigos estamos en el final de la colonia Corona 1 que es una de las colonias de Chiquimulía Y vamos a ir con un señor que conoce un poco de la historia de Chiquimulía Y se sabe algunas canciones, acompáñenme Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Sí, de Puerto Térez Bueno, ¿me dirá que nos podría cantar algunas canciones de Chiquimulía o lo que es Santa Cruz de Chiquimulía? ¿Nos podría cantar e interpretársela a la cámara? Pues con finito Con todo gusto les cantaría algo pero lo único que hago ya no me ayuda No importa, dale así Pues yo compuse esa canción que se llama Santa Cruz Chiquimulía Y más o menos pues la interpreté en esta forma Santa Cruz Chiquimulía, ese es mi pueblo natal Con sus casita de palma a la orilla del canal Con sus casita de palma a la orilla del canal A qué pueblo tan bonito como él no hay otro igual Trabajamos muy contentos en la tierra del Quetzal Nuestro pueblo es un jardín donde hay mucho que admirar Que flores tan encendidas criadas con rocillo en mar Que flores tan encendidas criadas con rocillo en mar Yo soy puro campesino y me gusta cultivar Soy puro santarroseño y donde quiere descantar Soy puro santarroseño y donde quiere descantar De las flores sólo hay una en quien tengo ilusión La chepita de mi vida la cargó en el corazón La chepita de mi vida la cargó en el corazón Yo soy puro Yo soy pobre es mi destino Pues yo qué le voy a hacer Te llevaré a la lava cuando seas mi mujer Te llevaré a la lava cuando seas mi mujer Don Rigoberto Pérez le quiero dar las gracias Por haber interpretado esta canción que se llama Santa Cruz de Chiquimulía Y se puede dar su despedida a la cámara Gracias Gracias Pérez por el trago Agradezco también que me hagan de mí a visitar Porque como así verdad pues uno se mantiene escrito Mayormente que estoy solito Yo les doy las mentiras Bueno amigos y continuamos nuestros recorridos por las calles de Chiquimulía Ahorita vamos a ir a dar una vuelta por el barrio San Sebastián Después vamos a bajar lo que es el mercado Acompáñenme no se lo pueden perder Música 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 Bueno amigos y seguimos por el mercado Vamos a continuar a ver a quien nos encontramos Para que le mande saludos a sus familiares Síganme Música 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 Queremos ver si usted le quiere mandar saludos a algún familiar en los Estados Unidos Que nos pueda decir a la cámara Sí a mi papá que se llama Lucas Está en el estado de Ohio Y a mis hermanos Mi hermano se llama Hunter Mi hermana se llama Yasmin Música 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 Bueno gracias Marisol eso fue todo Música Nos vamos amigos seguimos por el mercado Música Bueno amigos continuamos por el mercado Vamos a ver a quien nos encontramos Bueno aquí nos encontramos con esta linda dama Que se llama Dalila Ella le quiere mandar saludos a sus familiares Que se encuentran en los Estados A ver Dalila puede 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 hablar con la cámara Mejor sigamos por el mercado A ver a quienes nos encontramos Música Bueno amigos y caminando un poco más por las calles de Chiquimulía Nos venimos aquí hasta donde la calle que nos conduce Al mercado viejo de Chiquimulía Síganme ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Bien Juan Carlos López Juan Carlos López Mirando Nosotros queremos ver si le querés mandar saludos a algún familiar de los Estados Unidos Que tengas Ah como no gracias Le mando saludos a mi hermano Pablo Javier López Que se encuentra en Oregon Portland Que Dios te bendiga bro Te queremos mucho Y gracias por tu apoyo Y siempre estamos ahí Orando por vos Para que estés todos los días Lleno de salud Y aquí de Chiquimulía Te mandamos saludos Un fuerte abrazo De la familia López López Sunush Y López Poncio Y te queremos mucho Que Dios te bendiga Bueno buena onda vos Te lo agradezco Y bueno amigos Vamos a seguir grabando Por lo que es la calle del mercado Vamos a seguir grabando Bueno amigos Continuamos nuestro recorrido Ahorita vamos a ir a dar una vuelta A lo que es la terminal ¿Sí? ¿Estás preparado? Vamos 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 Macabras ¡Gracias! Así es amigos y continuamos nuestro recorrido por las calles de nuestro municipio, síganos, buscamos ir a unas vueltas al parque a ver con quienes nos encontramos. ¡Gracias! Atención, mucha atención amigos y amigos, cuates y cuatas, pongan atención porque lo que se viene ahorita es muy importante, igual que las tomas anteriores. A la derecha ahorita. Bueno amigos, aquí va andando un rato por el parque, nos encontramos a un señor que quiere saludar a unos familiares que se encuentran en los Estados Unidos. ¡Venga! Bueno, ¿qué tal señor? ¿Cuál es tu nombre? ¡Gracias a los Jornelos Rodríguez! ¿Ahí está Rodríguez? ¿Usted nos contaba que se me dijo en los Estados Unidos? Sí, tengo dos. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Juan Juan Francisco Rodríguez Santana. El club Rodríguez Santana. ¿En qué parque de los Estados Unidos? Ah, bueno. ¿Se quiere mandar a ir a algo? ¿Puede ir a la cámara? Que Dios los decía y que muchas gracias por la atención de aquí que me han mandado. Que Dios los bendiga. Espero siempre tu ayuda de ellos. Ah, gracias. Bueno amigos, estos fueron los saludos pendientes porque continuamos. ¿Qué tal amigos y amigos? Solo me detengo en esta parte del video para decirles unas cosas importantes. Bueno, los siguientes días en serio amigos. Amigos y amigas, les quiero pedir un favor. Quiero ver quién de ustedes me puede ayudar a conseguir trabajo. Sí, miren, mi nombre es Rubén Carías y yo me gradué el año pasado. Tengo 19 años y no he podido conseguir trabajo. Necesito conseguir trabajo en un medio de comunicación de Chiquimulía o en alguna empresa de Chiquimulía. Bueno, pues quiero que ustedes me ayuden. Puedo hacer lo siguiente. Creación de página web. Fotografía. Grabación y edición de video. El gancho, también vamos a dar un pincelador. Este, también vamos a entrar lista y para repetir. También podemos tener un pincelador. También podemos tener otro pincelador. También podemos tener muchos pinceladores. Vean, vamos a chifrar esto ahorita. Vean, vamos a chifrar esto ahorita. Cofing Nhurk ¡Suscríbete! Bueno, y paso a la siguiente también quiero darles las gracias a César Lágera por ayudarme en las grabaciones. Y también a Néstor Orozco por haberme apoyado con el desarrollo de la página web www.soydesuculturilla.com Bueno, esta página no es solamente mía, también es de ustedes, amigos. Y también quiero darles las gracias a todos los que nos visitan por el Facebook, también los que nos visitan en nuestra página web, los que le dan like, los que comentan. Gracias, amigo, en serio, los llevo en el corazón. Bueno, amigos, eso fue todo. Gracias por ver el video. No se olviden de compartirlo en sus redes sociales, Facebook y Twitter. En cámara, César Lágera, reportó para ustedes Rubén Carías. No se olviden de ayudarme a conseguir trabajo. Y no se olviden de visitar nuestro sitio, www.soydesucuros.com ¡Suscríbete! Un saludo aelsa aún. ¡Gracias! Un saludo a幅.